Con 23 puntos en el torneo, el equipo de Jaguares de la Ux se ubica en la quinta posición de la tabla. Solo tres derrotas en esta primera intervención. El conjunto felino ha trabajado de forma efectiva. Se ha trabajado muchísimo. Tenemos un proceso de tres años, cuatro años casi con los jugadores, con los alumnos. Estamos trabajando fuerte en la parte académica, en la parte deportiva. Se nos han dado los resultados poco a poco. Es un proceso que llevamos ya tiempo trabajándolo. El año pasado obtuvimos el ascenso a lo que es ahora CUT. Empezamos a participar y créeme, fue una propuesta de mantener primero la categoría y afortunadamente con el trabajo, con las planeaciones del cuerpo técnico, se nos han dado todos estos resultados, obvio, de la mano de los jugadores. El control de pelota y un grupo solidario mantiene a la Universidad de Jalapa como un equipo que propone los partidos. Yo creo que el sistema que estamos utilizando es siempre tener el manejo de la pelota. Nos hemos enfrentado con muchos equipos físicamente más altos, más fuertes. Entonces nosotros somos un equipo no muy alto, pero que manejamos bien la pelota y siempre tratamos de ir a proponer a donde vayamos a jugar o aquí en casa. Siempre esa es la ideología del profe Paulino y de todos los chavos. Saben el sistema, lo hemos trabajado durante varios años y yo creo que eso se nos ha estado dando, el manejo de pelota y lo que no teníamos antes que ahora afortunadamente se nos está dando, las definiciones, porque siempre tenemos mínimo seis, siete llegadas por partido. En este caso hemos concretado el 50 o mínimo uno o dos, ya ves que es muy complicado luego hacerlo. Esa es la parte que nos ha dado los resultados ahora, el ser más contundentes en la zona de definición. El próximo rival es el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Este próximo 15 de febrero los felinos jugarán en calidad de visitante. Para RTV Más Deportes, Sabrina Garrido.